Pobre, soy pobre, pobre me he de morir. Quisiera que no nos falte el pago y el dinero. El sueño de nuestro cantón y del CICIC es la ampliación y el mejoramiento del centro perontero de Juan Pablo II. Aquí se necesitan rubros como son alimentación, farmacia y productos farmacéuticos, en sí hay pañales, medicamentos que se gastan a diario, cremas, accesorios de baño, etc. No tenemos rampas, los baños no están adecuados, las habitaciones no están adecuadas para el tratamiento al adulto mayor. La gente que vive aquí realiza artesanías como la paja toquilla y el crochet para solventar los gastos de la institución. Eso es de tomar muy en cuenta ya que son personas adultos mayores que están en la indigencia y que nos ayudan a obtener los recursos para mantener el centro. Como vean, tenemos muchos adultos mayores con problemas osteoarticulares principalmente. Nosotros aquí no tenemos nada, nos hace bastante. Quisiera que se compadezcan en ayudarnos para poder obtener aquí las personas mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!